No sé exactamente qué pasó Que todo de repente ya cambió Y nuestro diariamente lo bonito Tristemente terminó ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor De tu alegría ¿A dónde va nuestro amor? Cariño mío Si dónde hubo calor Hoy solo hay frío Los sueños que tuvimos una vez Ahora los vestimos de altivez Creemos ser felices Y ritmos Treinta veces Cada mes Cada mes ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día En nuestro cielo Hay un sol En agonía ¿A dónde va nuestro amor? Yo me pregúntale Yo me pregúntale Y no me sé dónde estás Porco Martía ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No me sé contestar Por cobardía Por cobardía Yo me pregúntale Yo me pregúntale Yo me pregúntale Yo me pregúntale Por cobardía Yo me pregúntale 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 Yo me pregúntale